No he estado oyendo los gritos demasiado claros y no se me está quedando el nombre de vosotros. No se me ha quedado el nombre de vosotros y entonces... ¿Eh? ¿Eh? Que lo dice el bajito para que no se entere y no vaya a... Claro, es que hay truquillos, pero es que yo lo que quería era conoceros y entonces lo que me gustaría que me fueseis diciendo es tu nombre. ¿Cómo es? ¿Lucía? ¿Cómo? José. José. Salva. César. Carlos. Carlos. Ana. Lucía. Lucía. Ismael. Ismael. Kike. Kachi. Kachi. Nero. Sí, sí. Frank. Ángela. Ángela. Guille. Guille. Mario. Mario. ¿Cómo? Noelia. Julia. Julia. Tomás. Tomás. Santi. Santi. Ángela. Paco. Paco. Heredia. Heredia. Diego. Ángel. Ángel. Víctor. Víctor. Victoria. ¿Cómo? No he liado. Y David Estrada. Vale. Realmente es que... Sigo sin quedarme con los nombres. Esto es un problema. Vamos a suponer que estáis encima de un barco. Vamos a suponer que estáis encima de un barco del que no os podéis caer. Cuya regla fundamental es no podéis caeros al agua porque os ahogáis, os comen los tiburones, o lo que queráis. Eh, 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 venga. Por favor, que es muy serio. Es muy serio. Así es que hacerle un poco de sitio, echarlo para allá, todos de pie. No, es un momento. Desde ahora no podéis tocar el suelo. No podéis tocar el suelo, eh. Y realmente es que tengo un problema. Y es que, como no me sé bien los nombres, me gustaría... ¿Cuál es tu apellido? ¿Y tú? MINGORANCE. MINGORANCE. ¿Y tú al principio? ESTRADA. MINGORANCE, ESTRADA. Bueno, vamos a hacerlo sencillo. Me gustaría que os colocarais por orden alfabético, sin moveros, del banco, por apellido, desde allí la A, aquí la Z. Sí. La A allí, aquí la Z. Apellido. Allí la A, aquí la Z. No se puede bajar nadie. Eh, 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 Guille. Uno negativo. ¿Qué? ¿Se ha caído? No, 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 no. ¡Venga! 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 ¿Cómo lo llaman? Eh, otro negativo. ¿Cómo era? ¿Io, io, io? Ah, que capitá, perfecto. 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 Gracias. 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 Yo creo que esto lo podemos hacer mucho más rápido y realmente pienso que lo que podíamos hacer... ¿Eh? No. No. Creo que vamos a ponernos por altura. Y entonces vamos a poner... Decide. ¿Dónde queréis? ¿Allí o allí? ¿Dónde queréis? Aquí, aquí, aquí. Cualquiera que lo hagáis en dos minutos. ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Me cago en las manos! ¿Eh? ¡Ya! ¡Venga! ¿De dónde voy? ¡Pero no! ¡Pero no! Lo que tenéis que hacer es que tenéis que hacer eso, ¿eh? Uno a uno, girar hasta todos. A ver... Muy apagado mucho. Lo que digo es... ¡Mirad! ¡Parad! 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 ¡Todo a la vez! ¡Todo a la vez! ¡Por pareja! ¡Sí! Si no, que esté por pareja. ¡Todo a la vez os giráis! ¿Estáis ordenados? ¡Sí! ¿Estáis ordenados? ¡No! ¡Giráis! ¡Una, dos, tres! ¡Girad! ¡Una, dos, tres! ¡Girad! ¡Voy a... ¡Una, dos, tres! ¡Una! ¡Venga, máter! ¡En estos minutos quiero todo ordenado! ¡Ah! ¡V performance! Gracias. 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 Apps. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Lo que sí es que si os ponéis hombro con hombro, si os ponéis hombro con hombro no llegáis. Si os ponéis uno de espama metros. ¡Vamos, metros! ¡Vamos, metros! ¡Vamos, ya! ¡Os quedan 30 segundos! ¡Venga, tráñanos! ¡No! 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 ¡Encima! ¡Todo encima! ¡Venga! ¡Todo encima del barco! ¡Todo encima del barco!